La Asociación San Miguel y San Frutos ha registrado hoy las 12.500 firmas recogidas contra la colocación de la Estatua del Diablo en la calle San Juan. Finalmente ha sido en la subdelegación del Gobierno porque en el Ayuntamiento no se las han admitido. Se oponen por motivos religiosos, estéticos y de transparencia democrática. Continúa así una polémica que tiene desbordado al autor de la escultura. José Antonio Abella lamenta la imagen de intolerancia que está dando Segovia al mundo. Y es que la noticia ha traspasado fronteras y ha llegado ya hasta las antípodas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida les ampliamos esta información pero antes hablamos de otro asunto porque Segovia no tendrá un presupuesto nuevo este 2019. El Ayuntamiento prorrogará las cuentas de 2018 ante la falta de acuerdo con la oposición. Será necesario ahora aprobar modificaciones presupuestarias para ejecutar por ejemplo la conclusión del edificio CIDE. El Partido Popular justifica su rechazo a estos presupuestos por la falta de proyecto. No se puede votar lo que no se conoce. Dicen, dudan de que se hayan elaborado y aseguran que el borrador contemplaba una subida del 10% en los impuestos indirectos. Y esta mañana se han entregado los premios del 29º concurso de Belénes de la Diputación Provincial. A la Asociación Cultural La Peguera de Zarzuela del Pinar, los alumnos del Colegio Agapito Marazuela de San Ildefonso, la Asociación de Belenistas de Cuellar y el CRA, el Pizarral de Santa María la Real de Nieva. El Espinar celebra hoy su tradicional fiesta de San Antón. Esta mañana los vecinos han salido a las calles en esa tradicional procesión y también han llevado a sus mascotas a la iglesia para ser bendecidas. Una celebración que se repite cada 17 de enero. Balonmano Nava llega al ecuador de la temporada con los deberes hechos. Se lo contamos en el tiempo de deportes. Pase lo que pase, en la última jornada el Nava Vivero Serol acabará la primera vuelta en puesto de ascenso directo a la Liga Sobal. El equipo recibe el próximo fin de semana al Cisne Los Sauces, la gran relación de la Liga. Segovia volverá a acoger la Copa del Mundo de Sable Femenino Junior, individual y por equipos. Serán los días 19 y 20 de enero con 140 tiradoras, 20 de ellas españolas y por primera vez una segoviana, la joven Sofía de Lucas. Como les contamos al inicio de este informativo, la Asociación San Miguel y San Frutos ha entregado hoy las 12.500 firmas recogidas contra la estatua del diablo de la calle San Juan. Lo ha hecho en la subdelegación del gobierno y no en el ayuntamiento, como estaba previsto. El autor de la escultura, José Antonio Abella, asegura que la polémica, que ha llegado ya hasta Nueva Zelanda, le ha dejado perplejo. Se siente desbordado y atacado en lo personal. Primer intento en el ayuntamiento, 12.500 firmas recogidas en internet y en papel. No se las han admitido porque deben presentarse por vía telemática. Finalmente se han registrado en la subdelegación del gobierno. No quieren una estatua del diablo en la calle. Ya no solamente por cuestiones de creencias, sino también por estética y por otros motivos. Y creemos que desde los poderes públicos lo que se tiene que hacer es unir, no crear la discordia y la división, que es lo más lamentable de lo que está ocurriendo con esta estatua. Denuncian falta de democracia y transparencia. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Se han hecho eco de ella medios de Reino Unido, Alemania, China, Nueva Zelanda o Estados Unidos. El autor de la escultura se siente desbordado, perplejo. Lamenta que se dé una idea intolerante, arcaica y retrógrada de Segovia. Que ni Segovia ni España están representados por estas personas integristas y ultra religiosas. Su idea de donar esta escultura a la ciudad le está trayendo muchos dolores de cabeza e insultos personales y familiares. Si existe el demonio, no está en esta escultura, seguro, ni ninguna. No. El demonio si existe está en el corazón de las personas o de algunas personas. Un juez decidirá sobre la legalidad del procedimiento y si se paraliza o no la instalación. Segovia no tendrá un presupuesto nuevo este 2019. El ayuntamiento prorrogará las cuentas de 2018 ante la falta de acuerdo con la oposición para sacar adelante un nuevo proyecto. Tras dos rondas de contactos, la alcaldesa da por concluidas las negociaciones, aunque tendrán que retomarlas para buscar apoyos o al menos una abstención y aprobar así las necesarias modificaciones presupuestarias en el capítulo de inversiones. Tras dos rondas de contactos sin frutos, la alcaldesa da por concluidas las negociaciones con los grupos de la oposición y Segovia tendrá un presupuesto prorrogado este 2019. Visto que no hay esa sensibilidad ni esa receptividad por parte de los diferentes grupos políticos, pues lo que no podemos es estar perdiendo tiempo, lo que no podemos es estar mareando la perdiz. Es necesario que dispongamos de las cuentas públicas cuanto antes. Aunque las cuentas se prorrogaron automáticamente el 1 de enero, es necesario realizar modificaciones para poder utilizar las partidas de inversiones de 2018 que ya se ejecutaron. Y en eso es en lo que ahora trabajaremos para conseguir que algún concejal se abstenga, porque si no tampoco es posible estas modificaciones, hay que decirlo. Modificaciones necesarias, por ejemplo, para ejecutar la partida de presupuestos participativos o la restauración de la muralla con cargo al 1,5% cultural. Habrá otras asuntos, pero fundamentalmente la modificación en materia de inversiones irá destinada a la conclusión del edificio CIDE del CAZ, es decir, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, porque hay un compromiso con las empresas de acabarlo a mediados de este año y en otro caso pondríamos en riesgo la llegada de algunas empresas. Creo que Sigovia no está para arriesgar esto. El resto de programas, proyectos y servicios se mantendrán sin cambios. El Partido Popular duda del proyecto de presupuestos para 2019 que el equipo de gobierno ha presentado a los grupos de la oposición. Creen que no está elaborado porque aseguran que las cuantías de ingresos y gastos no concuerdan. En una nota enviada a los medios de comunicación, la viceportavoz popular Azucena Suárez asegura que no se puede votar lo que no se conoce. Justifican su rechazo también por la subida de impuestos directos prevista, que aseguran rondaba el 10%. Responden a la acusación de la falta de sensibilidad de la alcaldesa, recordando que ya en el año 2014, el Partido Popular apoyó al equipo de gobierno para garantizar la gobernabilidad de la ciudad. Y Pablo Pérez, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Segovia, inauguró anoche el programa Enfoque de Actualidad en un año marcado por las elecciones de este 26 de mayo. A estos comicios acudirá con un equipo atrevido, con gente muy formada y rompiendo los corsés, dice, del pasado. Aunque no desveló, aunque Pablo Pérez no desveló el nombre de ninguno de los integrantes de su lista. Pablo Pérez encarna a la juventud en el partido, pero también la experiencia que le otorga haber sido concejal de un ayuntamiento que espera gobernar a partir del 26 de mayo. Con un carácter atrevido y que vamos a hacer una ciudad que mira hacia el futuro y que estamos ya alejados de esas remoras del pasado. Quiso cerrar de forma tajante la controversia suscitada en cuanto a su elección, remarcando que el Comité Nacional es el único capacitado para elegir un candidato. Aquellas personas que digan que se ha desautorizado están en lo falso, porque se desautoriza a quien tiene autorización para darla. Una candidatura cercana de la que no desveló nombres y que dé respuesta a los problemas de los segovianos, porque anuncia que la ciudad actual y la del 2002 presentan la misma foto fija. Es el segoviano el que tiene que decidir cómo quiere su ciudad y para eso vamos a salir a la calle a escucharle. Estudia hacer un plan de movilidad que solucione el problema del tráfico y le preocupa que a veces pueda llegar a ver algo de turismofobia. Reclama servicios de calidad y calificó de electoralista la puesta en marcha de los servicios de urbanos. Esta campaña electoral sobre ruedas que va a tener claro el buquero ya tenía que estar circulando, pero no como campaña electoral, sino como servicio al ciudadano, que estamos para eso, no estamos para la foto. Trabajo fue una de las palabras más repetidas y eso es lo que deberá hacer para liderar una alternativa real al equipo de gobierno actual. Quien también tiene ya candidato a la alcaldía de Segovia es Vox. Según ha podido saber la 8 y el día de Segovia, el presidente de la patronal de la construcción desde 2011, Javier Carretero, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de 45 años, se perfila como candidato a la alcaldía de Segovia por Vox, para lo que ya habría recibido la oferta de este partido. Fuentes próximas al posible candidato han explicado que solo rechazaría esta propuesta si surge otra lista con el fin de evitar enfrentamientos internos que pudieran perjudicar a la formación política. Como número dos podría figurar Esther Núñez, nueva presidenta de Vox en Segovia. A nivel nacional también se ha mantenido algún contacto con el ex parlamentario del Partido Popular, José Carlos Monsalve, sin que de momento haya fructificado ningún acuerdo. Cambiamos de asunto. El parador de Segovia acoge este jueves una jornada para analizar la situación energética actual y los planes de la Comisión Europea que esperan llevar a cabo una transición justa que pase del carbón a las energías renovables. Una jornada en la que participa el comisario europeo Arias Cañete. Allí ha estado Dani Martín. La Comisión Europea confía en que en el año 2050 el 80% de las energías que se produzcan sean completamente renovables. Son declaraciones que ha realizado esta mañana en Segovia el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que apuesta por una transición justa que suponga un cambio para dejar atrás el carbón y apostar por energías más limpias. Se cree que Europa tendrá en 2022 el 25% de las instalaciones de la nueva potencia eólica a nivel mundial. Cañete además espera que los gobiernos envíen sus planes nacionales de energía y clima para 2030 que serán claves y decisivos para definir cuál va a ser el papel de estas energías. Todo esto es una transformación que va a tener lugar a través de los próximos años hacia un horizonte de descarbonización 2050 que no es una revolución sino que es una transición ordenada, progresiva y que tiene que ser socialmente justa. Porque si los ciudadanos no aceptan la transición, si no se convierten en protagonistas de la transición energética no conseguiremos ningún resultado. El mago de Juan Mayorga abrirá la programación del primer trimestre del año en el Teatro Juan Bravo. Se presenta este viernes y arrancará el 3 de febrero con esta pieza teatral. También habrá obras clásicas como Cinco horas con Mario, escrita por Miguel de Libes y que cuenta con Lola Herrera como protagonista. También Cirano de Bergerac con el conocido José Luis Gil. No faltará el ciclo de música clásica y se podrá disfrutar de conciertos destacados como el Leman Trilogy y Morgan. Otra de las novedades será el musical Will of Queen que llegará el viernes 22 de febrero coincidiendo con el centenario del teatro. La programación al completo se conocerá este viernes. Y esta mañana se han entregado los premios del vigésimo noveno concurso de Belénes de la Diputación Provincial de Segovia. La Asociación Cultural La Peguera de Zarzuela del Pinar ha sido reconocida como el mejor Belén en categoría popular. Los alumnos del Colegio Agapito Marazuela de San Indefonso han recibido el premio al mejor Belén en categoría escolar. Por su parte la Asociación Cultural de Belenistas de Cuellar y el Crail Pizarral de Santa María la Real de Nieva han sido los vencedores en categoría de exhibición popular y escolar. El Ampa San Gil de Cuellar ha recibido el galardón al mejor trabajo artesanal. Nos vamos ahora con la información en formato más breve. La Galga Segovia Nada de Cantimpalos ha alcanzado las semifinales en el Campeonato Nacional que se está celebrando en Nava del Rey. Como ya hizo en los octavos de final superó con maestría su carrera logrando el pase a la siguiente ronda que se va a celebrar este próximo sábado 19. La Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Cuellar ha abierto el plazo de participación para la feria multisectorial que se celebrará del 3 al 5 de mayo en el entorno del castillo. Pueden realizarse las inscripciones hasta el 18 de marzo y un año más ofrecerá las últimas novedades en diferentes sectores. La sexta edición del Workcasa Country Festival que se va a celebrar en Riaza del 5 al 7 de julio ya ha dado a conocer la participación de Ashley Campbell. Nativa de Fénix visitará junto a su banda este festival en su único concierto en Europa. Además la organización tiene abonos a precio reducido hasta el próximo 31 de enero. Y este 17 de enero el Espinar celebra uno de sus días grandes, la festividad de San Antón, una jornada que ha comenzado con la tradicional procesión del santo por las calles del municipio. Además han recuperado la costumbre de bendecir a las mascotas. Allí ha estado nuestra compañera Natalia Fernández. Hoy 17 de enero es San Antón, un día grande el patrón de los animales pero también uno de los días más grandes, uno de los municipios de Segopia donde más se vive este día. Es precisamente aquí en el Espinar y es que es uno de sus patrones. Ha comenzado el día precisamente con esta procesión que se ve a mi espalda pero va a continuar con la misa solemne y como no podía ser de otra manera a partir de las 2 de la tarde será esta bendición de los animales. La mañana ha resultado, ha amanecido un tanto fría pero se dan cientos los files de segovianos que se acerquen hasta aquí para bendecir a sus animales. Es otra de las tradiciones que tiene el Espinar y sí, se celebra con bastante repercusión, los vecinos lo disfrutan y la cofradía sigue estando al pie año tras año aunque se levante el día frío como hoy, pues hay que celebrar San Antón. Hubo un tiempo en que como se fue perdiendo los animales en el campo, apenas ya se utilizaban con los tractores y tal, entonces apenas ya se quitó la bendición. Entonces ahora sí que hay algunos caballos tal que dirían pero ya lo que hacen no van porque como verás hay tanta aglomeración que ya casi es un peligro el que estén ahí. Balonmano Navarro Ibero Serol acabará la primera vuelta en puesto de ascenso directo a la Liga Sobal. Haga lo que haga en el último partido, el próximo rival en Liga, el Cisne Los Sauces, está siendo la gran revelación del campeonato. Más complicado lo tienen Zamora y Puerto Sagunto que están acusando el cambio de categoría. A punto de alcanzar el ecuador de la Liga Balomano Nava, Vivero Serol está cumpliendo con las expectativas. Pase lo que pase, en la última jornada de la primera vuelta el equipo segoviano acabará en puesto de ascenso directo a la Liga Sobal. Las estadísticas reflejan que Balomano Nava cuenta con la mejor defensa de la división de Norplata. Una liga muy complicada con muchos aspirantes al playoff en la que los descendidos de Sobal, Puerto Sagunto y Zamora, están siendo las grandes decepciones. Luego, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Al final los dos descendidos, pues son dos transatlánticos que vienen de una liga, de una de las mejores ligas del mundo y luego pues los de siempre en la categoría, los que bueno, pues lo vienen haciendo bien año tras año, ¿no? Palma del Río, Torre la Vega, bueno, pues son esos clásicos que siempre están ahí. El rival de Balomano Nava este próximo fin de semana, el Cisne, ocupa la quinta posición y está siendo la revelación de la liga. Bueno, desde luego que Cisne, ¿no? Cisne el año pasado era un equipo que en casa sacaba los partidos con cierta solvencia y este año, pues no solo está compitiendo en casa, sino que fuera, ¿no? Fruto de eso, pues está ahí en la zona de arriba. Al Arcos y Ars Palma, tercer y cuarto clasificados, son los rivales que más están apretando a los naveros. Segovia acogerá por quinto año consecutivo la Copa del Mundo Ciudad de Segovia de sable femenino, junior, individual y por equipos. Será el próximo fin de semana, la competición comenzará el sábado 19 a las 9 y media en el pabellón Pedro Delgado y la final será en la Academia de Artillería. El domingo 20 se disputará la competición por equipos. En total, 140 tiradoras de 24 nacionalidades estarán presentes en esta cita. Entre ellas, las 20 españolas, una segoviana, la joven Sofía de Lucas. Será su primera participación en un campeonato internacional. Como presidente de la Asociación de Castilla y León, tener una tiradora por primera vez compitiendo en esta Copa del Mundo, pues es un orgullo. Es un avance importantísimo en el poco tiempo de vida que lleva el club. Está muy ilusionada, también está muy nerviosa, porque está en su casa, es una primera prueba internacional, pero bueno, hemos estado trabajando y yo creo que le va a poner muchas ganas y lo va a hacer lo mejor posible. Todos los segovianos y segovianas están invitados, la entrada es gratuita y van a poder disfrutar de deportistas del mayor nivel internacional. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del que fuera obispo de Segovia, Antonio Palenzuela. Este mediodía se ha realizado una ofrenda floral junto a la placa que luce en su recuerdo en el edificio de las Hermanitas de los Pobres. Es uno de los actos del centenario que rinden tributo y homenaje a quien fuera obispo de la ciudad entre 1970 y 1995. Los actos discurrirán hasta el 23 de febrero y tienen como objetivo conservar su legado. Los recuerdos ahora mismo se vienen todos a la memoria y sí, la verdad, muy contentos con este homenaje que le están haciendo a la ciudad. Su intelectualidad pues tenía una parte también muy humana, ¿no?, como era él. Tanto con lo que cuentan aquí de querer a los pobres y de todo eso. Esta tarde en la Casa de la Lectura se inaugurará la exposición 100 años de gratitud. Una exposición que recuerda la figura del obispo Antonio Palenzuela. Antonio fue desde niño estudioso y gran lector, abierto siempre a la escucha y al diálogo, era amigo de tertulias y atento a los medios de comunicación. Esta muestra organizada por el Ayuntamiento de la Capital y por la Asociación de Amigos de Don Antonio lo recuerdan. Con las imágenes de esta exposición nos despedimos. ¡Gracias! 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 Los termómetros podrían caer hasta los 8 grados bajo cero en una jornada muy fría en la que las máximas no superarán los 5 grados. 5 grados de máxima y hasta 5 negativos de mínima en el oeste de la provincia, con cielo muy nuboso en la segunda mitad del día. Cielo muy nuboso en la zona centro por la tarde que podría dejar precipitaciones en forma de nieve por encima de los 700 metros. Se mantiene la alerta por bajas temperaturas. La nubosidad se mantiene en los municipios cercanos al sistema central, donde las temperaturas máximas bajan ligeramente respecto a hoy. No superarán los 5 grados. Las mínimas podrían bajar hasta los 5 grados negativos en la falda de la sierra. Cielo muy nuboso en el extremo sur, donde los termómetros oscilarán entre 5 grados negativos y 5 positivos. Y en Segovia Capital, intervalos nubosos durante toda la jornada, que dejarán cielo cubierto a última hora de la tarde. Bajan ligeramente las temperaturas, que se quedarán entre 5 grados negativos y 5 positivos. Los termómetros se recuperan el sábado, aunque aumenta la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones presente durante todo el fin de semana. Restaurante La Cocina de Segovia del Hotel Los Arcos. Disfruta de nuestro menú 18 y degusta cada día un plato estrella, un segundo y un postre por sólo 18 euros.